ya ha terminado el directo de konami así que hoy vamos a ver todos los detalles que salieron por aquí también les sea bienvenidos a un nuevo vídeo de yugioh duel links esto va a ser un vídeo muy rápido porque la verdad es que la mayoría de las cosas ya las sabíamos de todas maneras voy a decir las confirmaciones vale primero que nada empieza el directo y nos presentan a los güeyes a los vtubers y todo eso y luego lo primerito ya que hacen para duel links es el nuevo tráiler de el juego en sí ya el último tráiler que nada más son tres minutitos de un solo duelo y ya y también en el tráiler vienen las imágenes de los primeros personajes ojito primeros personajes no quiere decir de día 1 porque ya sé que muchos están pensando en eso incluso los de duel links mete ya están poniendo de que estos son los confirmados del día 1 pero no les recuerdo que cuando salió el tráiler de sexal shark también estaba incluido en dicho tráiler y fue el primer evento fue el personaje de octubre y ese tráiler no tenía un personaje al final del tráiler como los tráiler de art 5 y brains en donde blue angel y reiji acaba estaban al final de dichos trailers mencionando que iban a salir poquito después así entonces podemos estar en esta misma situación en donde alguno de estos cuatro sean guardados para el evento de octubre también otra teoría podría ser que no haya personaje en octubre por eso es que no tenemos al final del tráiler un personaje en sí pero que si estos cuatro vengan desde el día 1 entonces simplemente tómalo con pincitas porque no es 100% seguro de que si sale en el tráiler va a estar el personaje luego explican las reglas de que así vas a poder robar cinco cartas y vas a poder invocar todo lo que quieras ya luego empiezan a tener unos cuantos duelos aquí ya en los duelos podemos ver que efectivamente hay seis mil puntos de vida empezamos con eso y que efectivamente los decks son entre 30 y 40 cartas y luego de eso justamente al terminar el duelo nos muestran una subida de nivel del personaje de yuga donde nos muestran dos cartas que más para los que estén preguntando hoy voy a poder formar gemas con estos personajes y efectivamente aunque no te guste el mundo aunque no te guste el modo de juego puedes estar sacándole gemitas puedes sacarles provecho otro detalle si comparamos las gemas que nos dan a nivel 9 con las gemas de cualquier otro mundo incluido el primer mundo a nivel 9 este nos está dando el doble de gemas es decir puede ser que estos por su vida nivel den aún más gemas o que tengan menos niveles por su vida de nivel y que para nivelar las gemas que sean las mismas gemas pues aumentan un poquito las gemitas también puede ser que haya más cartas o más habilidades dentro de los niveles ya que no sabemos si va a haber pvp o no entonces si no podemos formar con el pvp pues sí deberían estar dando más de las habilidades dentro de las subidas de nivel pero bueno ya una vez que salga ya veremos qué onda con todas estas gemas y si son más o si son menos y también algo muy interesante es que las habilidades para estos personajes se verán diferentes a las habilidades normales estos son cuadradas en lugar de los círculos que normalmente tenemos esta es una de las cosas nuevas que tal vez no muchos hayan notado vale luego ya tuvieron otro duelo y tuvieron otro duelo también entre ellos dos entre los vtubers pues donde mostraron más y más cartas pero bueno ahora sí nos pasamos al meollo del asunto que son las recompensas primero nos recuerdan de todas las gemas que nos están regalando más todos los tickets que nos están regalando que recuerden que si alguien ya tiene todo y que no puede cambiar nada con esos tickets esos tickets cada uno se cambia por 50 gemas entonces a lo mucho podrás tener 300 gemas ahora sí las recompensas muchas ya las habíamos debido al trailer de la otra vez debido a las noticias dentro del juego pero ahora no se están confirmando primero que nada va a haber una nueva estructura la estructura con el monstruo del cóndor el monstruo que habíamos visto en las imágenes del press release y también nos están poniendo dos sobres el nuevo sobre de sevens pero también el sobre de speed duel de words of varian estos son igual que el año pasado 10 sobres de regalo de cada uno de estos ups perdón entonces serían 20 sobres en total 10 para speed y 10 para rush y el último sobre el sobre arco iris que ven a lo último es el sobre que mencionaban en las noticias este sobre lo vamos a poder cambiar por una ur al azar de la nueva caja de rush lo malo es que es al azar pero bueno por lo menos es una ur asegurada pero sí esto básicamente es lo equivalente a lo del año pasado igual el año pasado regalaron 10 sobres más una ur garantizada al azar del nuevo pack solamente que ahora lo separan porque porque aparte están regalando de otra cosa entonces para que no te confundas y digas a porque de éste no me dieron una ur pues te lo dejan más claro todavía y listo creo que eso es lo más importante recuerdo que en un momento también mostraron cuando estaban cargando el duelo pero que fue justamente aquí que aparecían como monstruos leyendas aquí aparece en el dark magician y también el cráneo convocado como cartas leyendas ojo no significa que sí o sí vayan a aparecer digo la del mago oscuro sí pero no significa que sí o si va a aparecer el cráneo convocado ya que simplemente es una explicación de que es una carta leyenda y listo creo que es lo único también mostraron creo que la habilidad de yuga una de las habilidades pero bueno yo creo que en otro videito ya veríamos más de las habilidades filtradas más que nada entonces eso es todo por este vídeo bien me estoy escribiendo en los comentarios están emocionados por este mundo o si nada más le van a sacar todas las gemas a por cierto no hay sobre de speed duel no hay nuevo para esperemos que pronto saquen por lo menos una estructura o algo así para que tengamos contenido también en el otro formato ahora sí me despido y me gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en la próxima bye bye